La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de resolución por el cual se solicitó la suspensión por 60 días del diputado Yamil Esgay. Fue durante la sesión extraordinaria convocada específicamente para el tratamiento del documento. El resultado de la votación arrojó los siguientes números. 31 diputados votaron por el rechazo, 27 a favor, 4 abstenciones y se registraron 18 ausencias. Con estos números se procedió al archivo del proyecto. A favor del presente proyecto de ley, 27 votos, que es el proyecto de resolución. En contra del presente proyecto de resolución, 31 votos. En blanco, 4 y 18 ausentes. Queda rechazado el proyecto de ley.